Vamos en estos momentos a nuestros estudios a Yadira Blackman, ex subsecretaria de Educación para dialogar sobre el inicio del periodo escolar y la vuelta a la trimestralidad. Doctora, Yadira, qué gusto que esté con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Yadira, estamos ya próximos, ya casi dos semanas de empezar el nuevo periodo lectivo para lo que es la costa, sector costa y zona costa y galápagos como tal. Desde su punto de vista y con su experiencia a nivel educativo, ¿qué retos considera que tiene a futuro la educación en el país dentro de este contexto que estamos viviendo actualmente? Usted ya escuchó, estamos en pleno juicio político, la inseguridad que vive el país, además la inclemencia del tiempo. ¿Cuál es, en este caso, el reto para ustedes, los educadores, para, en este caso, la niñez y la adolescencia en el país? Iniciamos las clases realmente el día del lunes 24. El próximo lunes 24. Así es. Esa es la decisión del Ministerio de Educación y, de alguna manera, las instituciones educativas se están preparando para eso. Obviamente, hay sectores donde imposible, por la inclemencia del tiempo, como usted lo ha dicho, que puedan empezar las clases. Eso significa un retraso para los estudiantes, un retraso para los docentes, de que se puedan cumplir estas expectativas. Realmente, y no solamente eso, si sumamos también a la inseguridad, tendríamos que prepararnos las instituciones educativas, no solamente en este retorno por la inclemencia del tiempo, sino también cómo, de alguna manera, preservamos la integridad de nuestros estudiantes. Y realmente esa es una situación que sí se escapa un poco de las manos de las instituciones educativas, a pesar de que muchas de ellas, pues, han optado por una vigilancia particular, un servicio de guardería. Pero eso, si nos damos cuenta, no garantiza tampoco, en este momento, que los estudiantes no vayan a tener ningún tipo de contratiempo. Nos queda, entonces, armarnos como instituciones educativas y estar al tanto y alerta a cualquier situación que se pueda presentar. Yedira, dentro del marco de esta Ley Orgánica de Educación Intercultural, que fue reformada el pasado 22 de febrero del presente año, volvemos nuevamente a lo que es el sistema trimestral, lo que nuestra generación lo vivió hace algunos años atrás. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas para los estudiantes dentro de este nuevo periodo del año lectivo? Qué importante es escuchar que nuestra generación lo vivió. Definitivamente sí. Así es. Definitivamente este proceso, que no debió haber tenido su cambio, representa mucho, mucho para los estudiantes y para los docentes. ¿El cambio nunca debió abolirse en este caso? No, porque realmente el quimestre lo que hacía era alargar un poco el tiempo, pero también esto generaba cansancio, tanto los docentes como los estudiantes. Y no había una evaluación cualitativa y constante, ¿verdad? ¿Qué es lo que garantiza el trimestre? Que los estudiantes tengan una evaluación cualitativa y que sean evaluados constantemente. Los docentes tienen que aplicar otras técnicas y otras estrategias para darse cuenta que el estudiante ha alcanzado esas habilidades, socioemocionales, cognitivas y comunicativas, que son los que se requieren para que puedan pasar de un grado a otro. Yadira, y justamente ese, ¿no? Esa brecha que también la tuvimos en la época de pandemia, en que lastimosamente casi cerca de dos años los estudiantes, niños y adolescentes, incluso, en algún momento lo conversábamos aquí con el doctor Roberto Briones, niños que nunca tuvieron la experiencia de estar, en este caso, pues en una sala de clases cuando recién empezaban su vida escolar como tal. Para ellos, ¿les es quizás más difícil acogerse a este sistema de aprendizaje como tal? Mire, ahí hay una cosa que hay que rescatar, que definitivamente el retorno a clases es necesario y obligatorio. O sea, eso no lo podemos descartar. El espacio de la escuela es un espacio para los niños realmente gratificante, porque allí desarrollan muchas habilidades. Y como le decía hace un momento, especialmente las socioemocionales. Después de haber vivido una pandemia, donde los niños estuvieron confinados dos años, eso dejó un gran vacío en muchos de ellos, porque definitivamente esta crisis emocional que todos lo vivimos, también afectó mucho a los niños, en especial a ellos. Y este encierro, de alguna manera, afectó esta parte afectiva y social. Regresar dos años después, con vacíos y con carencia de afecto en el campo educativo, obviamente que generó muchas dificultades y mucha angustia, tanto para los docentes como para los estudiantes. Recordemos que las instituciones educativas particulares optaron por la educación en línea. La institución educativa fiscal no logró esa otra parte. Entonces, los vacíos están ahí dados. Y esto es lo que hay que fundamentar. En este año de retorno, en este año que terminamos el año electivo anterior, se hicieron muchas, pero muchas cosas para garantizar esta estabilidad de los estudiantes. Pero el vacío sigue dándose. Es una brecha que no se puede cerrar en un año. Definitivamente este proceso va a avanzar. ¿Qué se requiere entonces o por qué esta estrategia del trimestre? Porque va a permitir ir sumando día a día, mes a mes, semana a semana, estas habilidades. Desarrollando en estos niños estas habilidades que son necesarias y básicas para que ellos puedan continuar el año electivo. Entonces, de esa manera se garantiza que el estudiante no se quede de grado. Que es el temor de muchos padres por los vacíos que se tienen. ¿Y cuán importantes son las evaluaciones constantes? Es una forma de medir, en este caso, los conocimientos, Yadira. Lo que pasa es que las evaluaciones no solamente son una hoja. Los docentes tenemos que tener claro que evaluar a un estudiante no es una hoja, no es un examen. La evaluación es periódica. Como le digo, es constante, es día a día. Usted puede evaluar a los niños en un cuento, cuando son niños de nivel inicial, en un video que usted ponga, cuando son niños más grandes, inclusive en actuaciones artísticas o en sociodramas, en algún tipo de... Trabajo en grupo. Trabajo en grupo, un trabajo basado en proyectos. O sea, hay tantas estrategias y tantas técnicas ahora que son importantes y que se pueden realizar para hacer evaluaciones continuas. Yadira, retornar al antiguo formato en donde no hay esos exámenes de gracia como hubo en la época del quimestre. Dejar nuevamente a los estudiantes o que ellos se acostumbren a lo que es solamente un supletorio y que tengan que, en este caso, esforzarse para pasar de año y principalmente no pasar con las completas, ¿no? Que realmente cubrir, en este caso, las expectativas y también el grado de conocimiento como tal. ¿Esto sería saludable para nuestros estudiantes actualmente? Sí, yo estoy segura que sí. Porque, mire, realmente este es un reto para el docente y los docentes estamos capacitados para eso. Es importante que los padres de familia y la comunidad conozcan que la preparación que tiene un docente a nivel inicial, básico, de cualquiera de los niveles, es garantizada. Porque ellos han hecho todo un estudio previo para llegar a donde están. Y los años de experiencia, pues, obviamente validan esta trayectoria para ellos. Este es un compromiso y el docente está comprometido con esta educación. Pero el padre de familia también debe estarlo. Aquí el problema de los exámenes realmente recae más que en los estudiantes o en los docentes, es en el padre de familia, que se acomodó. Se acomodó a esta situación y sabía que su hijo tenía algunas alternativas para pasar y, bueno, no importaba y no se hacía el esfuerzo. Algunas oportunidades. Por supuesto. Entonces, lo que se quiere ahora es que también el padre de familia tome conciencia de que el estudiante debe asistir a clases todos los días, salvo, obviamente, que si está enfermo esa es otra situación. Pero si el estudiante asiste todos los días a clases, no tendría por qué quedarse. Porque con esta evaluación periódica que van a hacer los docentes, obviamente el aprendizaje va a estar día a día en el aula. Entonces, no se tiene que llegar al extremo de que el estudiante se quede. Cuando el estudiante tiene algunas dificultades, pues, hay otras alternativas. Porque se requiere, de alguna manera, conocer si este estudiante tiene alguna necesidad educativa específica que es lo que no le permite avanzar. Pero si el estudiante no tiene nada, es parte de la responsabilidad que tienen los padres de familia, ¿verdad?, y los docentes, de que él agarre un ritmo de trabajo, un ritmo diario, que le permita establecer muchas, pero muchas alternativas para que puedan pasar. Entonces, no hay que tenerle miedo a las evaluaciones. Realmente este es un proceso, y es un proceso cualitativo, ¿verdad?, que va sumando. Y mire ahora que se eliminan también las evaluaciones en el nivel básico elemental. Eso es importantísimo, porque allí solamente va a ser calificado de manera no numérica, sino con las actividades que el niño realice. Entonces, esto hace que cuando vaya a la básica media, pues, y ya llegue a la evaluación numérica, entonces, él ya se haya adaptado a este proceso, porque desarrolló estas habilidades que le permiten avanzar. Entonces, no tendríamos por qué tener miedo a las evaluaciones, definitivamente. Y también otro dato interesante, Yadira, el tema de que los estudiantes de bachillerato, pues, tendrán ese acompañamiento o esa asesoría para que elijan la carrera correcta, ya cuando sea el momento de elegir, en este caso, qué profesión tendrán que cursar o estudiar. Claro, esa es una situación que también se perdió hace algún momento, ¿verdad?, en que los estudiantes terminan el bachillerato y no saben hacia dónde ir. Y a veces por novelería, porque esa sería la palabra correcta, eligen aquella carrera por el grupo de amigos, o sea, se dejan llevar por el grupo de amigos y empiezan a estar de carrera en carrera y no definen su situación. Es importante que se retomen estas actividades en las instituciones educativas, de tal manera que se oriente a los estudiantes hacia aquellas profesiones que están en el mercado, aquellas profesiones nuevas que van saliendo, pero que también haya la demanda laboral, porque eso también es importante, ¿verdad? A veces estudian profesiones que exactamente son buenas, pero que no hay demanda laboral en el mercado. Entonces, por eso vemos tantos profesionales con un título en la mano, pero que no pueden ubicarse en ninguna parte. Cuando la diversidad de profesiones que las universidades ofrecen, pues, es muy amplia, ¿no? Y los campos de acción son bastante amplios también. Y además de eso, también lo que deberían hacer los padres, en este caso, que se orienten a sus hijos y también, pues, ver quizás esa vocación o esas aptitudes que los chicos tengan en casa para tratar en lo posible de especializarlos a ellos, ya diga. Sí, porque realmente ya hace tiempo debimos haber dejado atrás el que yo quiero que seas médico, yo quiero que seas abogado, y eso es un poco reflejar en el padre de familia, reflejar en su hijo lo que él quiso ser, ¿verdad? O lo que en su momento quiere ser o lo que se imagina. Es importante que el niño se reconozca en sí mismo y que pueda elegir la carrera con la que él se sienta mejor, la que él le guste y la que pueda ejercerlo. Yo siempre le digo acá a mis estudiantes de la universidad, ustedes han llegado acá a un primer ciclo eligiendo cualquiera de las carreras que sean. Entonces, sean profesionales felices, porque esa es una elección suya, no es una elección que serán impuestos. Entonces, desde ese momento usted verá médicos, estudiantes de medicina felices, estudiantes de psicología felices, estudiantes de educación felices, porque eligieron lo que ellos quisieron. Y eso es un reto y nada es fácil en la vida. Realmente las universidades también tienen sus estrategias para trabajar con los estudiantes y también tienen sus dificultades y sus ventajas. Y el estudiante que ya viene adaptado desde el nivel inicial, durante toda su trayectoria, llega a la universidad sabiendo que hay retos, sabiendo que hay retos y por lo tanto tengo que cumplirlos para llegar a ser un profesional realmente con todas las deleyes. Gracias a Yadira Blackman por habernos acompañado en esta mañana en nuestro espacio de información e entrevistas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, ese fue el diálogo junto a Yadira Blackman, subsecretaria de Educación para dialogar justamente sobre el inicio del periodo escolar y también la vuelta a la trimestralidad en el país, principalmente lo que corresponde al sector Costa y Galápagos.